¿Qué tal, jugadores? Bienvenidos una vez más a Juegos y A2. Hoy volvemos con una nueva presentación. En esta ocasión os vamos a enseñar este tapete que veis aquí, ¿vale? Un tapete de Model Brush, ya sabéis que son unos colaboradores que acostumbran a hacer, pues, material para Wargames, ¿no? Para diferentes Wargames, y en este caso nos han hecho llegar este fantástico tapete para Kill Team, ¿eh? Seguramente lo recordaréis, porque hace unos meses nos enviaron aquel tapete de Humbley que os enseñamos hicimos diferentes montajes, ¿no?, diferentes escenarios y ya veis que vuelven con este tapete tan chulo que denominan, ¿no?, para combate urbano, ¿no?, para combates básicamente en una ciudad futurista y que ya veis, pues, que básicamente estamos hablando de un tapete ambientado, ¿no?, de alguna manera en un sector imperial, ¿no?, en un sector incluso algunas zonas, ¿no?, que recuerdan un poco al sector mecánico, ¿no?, aquellos planetas, ¿no?, plagados de maquinaria, tuberías, conductos, ¿no?, con algunas cosas que vemos por aquí, algunos detalles, pero siempre con esta calzada, ¿no?, manteniendo este espíritu de esta calzada del sector imperial, ¿no?, del universo de Warhammer 40.000. El tapete, ¿vale?, es de las medidas, como os he dicho, oficiales, ¿no?, para jugar aquí el team, ¿no?, estas medidas de 76 por 50 y algo centímetros y, como siempre, pues, con la calidad que acostumbran, ¿no?, esta calidad en lona de PVC está fantásticamente, ¿no?, para enrollarlo, si se mancha, por lo que sea, pues para darle con un trapito húmedo y poderle limpiar rápido la mancha o lo que sea y ya veis, ¿no?, a nivel de diseño es, pues, lo que os digo, ¿no?, francamente espectacular a mí, me ha encantado, ya sabéis que el de la jungla lo he usado muchísimo, lo habéis visto en prácticamente casi todas las partidas que he hecho aquí el team, excepto algunas y a este, pues, le vamos a dar mucha caña, ¿no?, ahora nos gustaría enseñaroslo un poquito más de cerca, ¿vale?, hacer un primer plano para que veáis los detalles, ¿no?, la calidad, ¿no?, que tiene de diseño este tapete, pero ya sabéis de qué nos gustaría en un futuro vídeo, pues, con más escenografía, ¿no?, que tenemos, pues, de bien de Game Workshop y otros, pues, hacer un montaje, ¿no?, un setup de aquello, ¿no?, para una partida de Kill Team para que ya lo veáis en su máximo esplendor, ¿no? Pero, bueno, por el momento, como os decía, vamos a hacer esto que os comento, vamos a ver un primer plano y a ver qué os parece a vosotros este fantástico tapete de Model Brush. Bueno, pues, ya estamos preparados para ver este primer plano, ¿eh?, ya veis que es realmente espectacular este tapete de Model Brush, ¿no?, de combate urbano, ¿no?, de una ciudad futurista, ¿no?, al más puro estilo sector imperialis, ya veis que tiene mucha calidad, es un diseño, a mí personalmente, es un diseño que me encanta y que le voy a dar mucha, mucha caña, ¿eh?, ya veis esto, ¿no?, aquí con una especie de, no sé si sabéis, unas tapaderas o algún tipo de depósito visto por encima, ¿eh?, pero con unos restos de óxido. A decir verdad, este modelo, tienen tres modelos diferentes, ¿no?, tienen un modelo que es más SFI, ¿no?, un poquito más ciencia ficción, otro que es más neutro, y este que es el gótico, ¿no?, veréis que tiene unos tonos, como de color rojo, pero ya veis que está realmente cañero, cañero, este es uno de mis favoritos, y ya os digo, es un tapete que ya veis que luce mucho, 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 bueno, pues sin más, oye, espero que os haya gustado el vídeo, como os digo, en el futuro haré otro vídeo, así cortito de presentación, con algo de escenografía y demás, y nada, como siempre ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido, os dejaré unos enlaces abajo para que podáis visitar la página de Model Brush, y nada, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.